vaya entonces el día martes me salió ese título me parecía las empresas grandes del sabor digamos semi semi grandes o medianas que contrata gente y allá aparecía lo que ofrecían como sueldo entonces este yo me puse a pensar lo que ganan los bichos con lo que ganan afuera a comparar entonces aquí o sea no es que están tan mal pagados que se digan entonces como que se metió algo en la mente que dijo bueno entonces el que no quiera estar estando también es porque no sé qué busca entonces que se vaya así de fácil a que prueben que vayan y que como sea que les vaya les vaya bien les vaya mal cada quien busca su propio destino y su propia suerte pero eso como que me abrió un poquito la mente y dije el 4k está para que tal vez agradezcan un poco como están y no para que estén diciendo por qué estoy aquí a lo mejor otra vez para mí me voy a comprar ya miren esta hora no voy a comprar buscándome andaba la bicicleta que andas aqui? asi andaba yo jugando los otros dias si pero yo estuve jugando y no llegaron a la hora y no tenia que salir le hacemos la antidope pruebelo pruebelo pruebe que pruebe ella? a las 7.30 a las 8.30 a las 8.30 a las 8.30 a las 8.30 me llamaron hasta las 9.15 quiere saber de cual es? lo vas a acabar va a mantenerme todo el dia cállese me dijeron que a las 8.30 a las 8.40 van a estar ahi yo esperé hasta las 9 mas que se perda el tema 1 mas que estamos aqui vamos a acabar primero a la kate a la andrea a la camila porque se enoja la camila esta bicha esta bicha va a llorar ahora me apuesto que alguien va a llorar aqui en esta pared va a llorar alguien tampoco yo voy a llorar la otra vez esta bicha esta bicha va a llorar aqui ahora y el que ya no esta ya no esta y incluida estaba a la vez y porque ya habia dicho que no estaba ah otra cosa que me ha dicho a la vez y me dijo pero no le voy a decir a nadie que me vaya a salir y le dije yo y entonces yo le dije pero porque te quiere salir asi como que fuera secreto y me dijo no no es un secreto me dijo no mas que no diga nada todavía pero dando a que tenia como se llama la inspiracion o la fuerza en ese momento entonces dije yo ah ok entonces el que ya no esta pues ya no esta y esta bien hay que aceptarlo a limpieza de una vez de eso mando las fotos al grupo de los sueltos de los que usted ha encontrado exacto y aparte de eso usted puso un un testamento asi medio párrafo si decía valoren ajá decía valoren ajá y a esto le dije yo de esto restenle ustedes el pago a esto pago a lo otro pago a lo esto y en el 4k no resten aqui sumen todavia todo si decía el que quiere estar no esta ah ajá entonces me despedi de los que iba a sacar dije bye bye suerte en todo chicos algo asi yo no me habia fijado que me habia sacado del grupo y yo no me habia fijado de repente llega la salca y me toco la puerta y se me queda viendo y me dice sacaron del grupo me dijo te vas a ir si le dio no voy a ir y nos vamos cerrando de un baile que me devuelva mis lágrimas esta desgraciada vaya entonces este como como digo va eso eso en el momento fue como 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 eso va como decir ah para que estarse lamentando porque se va y mejor lo que están estamos después cuando yo me di cuenta yo misma le escribí a usted se acuerda ajá vaya entonces me escribió la vez y me dijo espero que por lo que por lo que dijo por lo que ha pasado me dijo no me vaya a tomar como una enemiga entonces le dije yo de mi parte eso nunca va a pasar y ojalá que vos no vayas a ser como aquella que ella no me acuerdo como se llama le dije yo que vaya a salir con las cosas como 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 salió ella verdad que esta reclamando y cosas que no quiero que diga mi nombre que no sé qué que mi vida y que no se meta en mi vida que nadie le importe no sé qué entonces me dijo no me dijo yo no creo que vaya a ser así me dijo y me dijo algo yo voy a hacer siempre 4k de corazón me dijo la vez siempre voy a hacer porque usted me dijo que fue lo que me dijo y ah y también me recordó de cuando de los viajes ajá ajá y le dije también gracias también le dije yo por todo lo que diste por el 4k siempre anduviste en la aventura que tuvimos en los viajes lástima le dije que no los disfrutaste porque anduviste muchas veces perdidas en otras cosas ya sabemos y me dijo no me dijo siempre los disfruté al máximo al 100 ajá más cuando nos íbamos cuando íbamos a hacer clavados entonces chivo este hasta allí hasta allí todo todo normal a ver si se estaba despidiendo que se iba a ir ya después al rato me escribe otra vez y me dice me dice cama y me manda una foto de las maletas que yo tenía y entonces y como que me parece que me dijo esto es lo que tengo listo y algo así yo le puse cama le puse y esperé que usted me respondiera ya estaba sentado en la orilla de la puerta entonces ve y me pone hola me puso usted y ahí vengo y le mando la foto de la maleta no sé si arrepentirme le dije a usted va y solo me dio risa parece no me respondió no me respondió ya después creo entonces en la tarde así es mi hermana en la tarde ¿cómo fue? ah que en la tarde yo le volví me volvió a poner cama y yo le respondí ajá parece ajá y después se tardó creo que un buen rato y me dijo creo que siempre no me voy a ir algo así me dijo y entonces y me volví a tardar yo va y dije yo a que lo piense y a ver qué onda va pero a todo esto pues yo ya le había dado la palabra a Casey también ajá entonces este dije yo va está bueno o sea no me ha hecho nada no está yendo mal ni nada está bien cosas que pasan de que por ratos debilidades y todo ajá yo siento que también está bueno porque si cuando vamos a jugar cosas así o hacemos los cholos sabemos bastante si también ajá ajá también a la norma la ayuda va no porque no solo a ella le toca hacer todo lo físico pues sino que también ustedes tienen que repuscarse vaya entonces este le dije le dije yo a la vez y vaya después como al rato creo yo le volví a escribir le dije yo está segura ves y y entonces ya de ahí para allá no me acuerdo y me dijo que sí que no no sé pero me dijo si ya no me voy a ir entonces le dije va está bien entonces dale y así fue como pasó entonces ajá y después ah pero ahí en ese momento en ese momento fue que bueno en la mañana en la conversación de la mañana fue que me dijo la vez y de que le dije yo pero es que ve si tiene que haber una razón porque está raro que solo me voy me voy y entonces me dijo sí es que también están los de mis abuelos el tema de ellos me dijo eh y que a veces hasta yo me culpo a mí misma porque ellos están mal y le dije pero ve si vos no te podés culpar de algo que todos vamos por ahí que son enfermedades y que también la edad entonces no tenés por qué sentirte mal vos por eso y entonces me dijo sí pero yo me siento mal porque a veces tal vez no puedo estar con ellos o algo así o para cuidarlos y no sé qué entonces este ajá que ibas a decir no que después de eso la le se dio cuenta porque aquí así se dieron cuenta todo pa y ya después la le llamó la la lisa me llamó y vino la ale y me dijo mirar me dijo es verdad que te vas a salir del canal y le dije yo entonces ya me dijo mirar natal nosotros ya sabía que van a ser un cumpleaños pa y vino la ale y me dijo mirar me dijo a natal de va a ver el cumpleaños y ya luego pasó todo el proceso lo de las maletas en la casa que fue ajá ya vaya pero lo de la maleta fue así ve vaya entonces vine yo y empecé a empacar después de que nos hayamos dado la gran chía con la salcaba y ahí vinieron las bichas y en ese momento la como trataste de convencerla a vos o no más le dijiste suerte yo le dije y ni eso te convenció a vos en ese momento estaba bastante cedida yo me sentía mal estaba indecisa en el fondo estaba indecisa y en el fondo yo me sentía mal por todo y yo sabía que tal vez no soy la gran compañera no soy la gran amiga pero yo sé que todos me aprecian igual yo los aprecio pa pero yo iba sentía raro pa feo entonces ya después llegó la llegaron las bichas y me empezaron a decir Bessy no te vas y llegó la hate y se tiró en el suelo y se tiró en el suelo y la mamá de su esposa y yo también me agarre a Siva y le dije Bessy y le dije pensá bien lo que vas a hacer y ella se quedó así y me dijo me dijo por qué va y yo le dije no pero de verdad le dije pensalo y ella se quedó así como y después al rato que nosotros ya llegamos que veníamos de cara sucia que llegamos con esta cambiarnos la voy a llegar a tirar en el suelo así va este sacando ropa y vengo yo y le toca la puerta tirada o sentada en el suelo sentada y le dije yo no te has ido pues le dije yo no me dijo se quedó así va ya te vas a ir y le dije no me dijo que voy a ir a la tarde a un cumpleaños y que no se que y se quedó así va y de ahí dijo es que todavía lo estoy pensando me dijo así y vinimos con la gente y le dijimos si querés te ayudamos a desempacar le dijimos nosotros te ayudamos a poner tu ropa en su lugar le dije es que no sé le dijo así escribí y le mandé un mensaje a Cama pero Cama no me contesta ajá y le dije volvele a escribir tal vez te conteste y decirle que ya no te vas a ir es que todavía no sé si me voy a ir o me voy a quedar me dijo así está bendecisa todavía ajá y cuando le dijimos pensalo y te vamos a olvidar de su cuba a volver a poner tu ropa en su lugar le dijo por fin amigo de Memo igual a Memo ajá ajá cuando todos se dieron cuenta muchos me escribieron para decirlo que y los gilos me decían bichas pensar bien las cosas todos casi la mayoría me escribieron Memo también diciendo que sí es que dijo Memo hoy es mi turno de devolverle lo que hayas hecho por mí ajá me siento me siento robado no me importa pero si vos te voy yo si voy a ir a grabarle no, yo si me voy también le dijiste no, no te dice no te dice a todas le dice lo mismo oye, él me dijo así te acordás que me dijiste de la grama si vos te vas yo también me voy me dijiste a todas le dice lo mismo y yo todavía